Las memorias de Sherlock Holmes Por Sir Arthur Conan Doyle Cambiamos de saga, pasamos a las memorias en vez de las aventuras. El primer relato de esta colección de 12 cuentos, publicado en diciembre de 1892 es Silver Blaze Que resumiremos a continuación. Sherlock Holmes le informa a Watson durante el desayuno que debe ir a Kispa Island, en Dartmouth, debido a la misteriosa desaparición del caballo favorito para la Copa Wesax y el asesinato de su entrenador. Aunque Watson no está sorprendido, Holmes ha estado inquieto y concentrado en este caso, ignorando los periódicos que han ido llegando. El detective decide partir al lugar del incidente y Watson se ofrece acompañarlo. Durante el viaje en tren, Holmes revisa rápidamente varios periódicos y comenta que han recibido telegramas del coronel Ross, dueño del caballo, y del inspector Gregory, solicitando su ayuda. El detective explica que, aunque recibió estos telegramas el martes y hoy están a jueves, esperó antes de actuar, creyendo que el caballo sería encontrado rápidamente. Al ver que esto no ocurrió, decidió involucrarse más activamente en el caso. Watson relata cómo Sherlock le explica los detalles del caso de la desaparición del caballo y el asesinato del entrenador John Straker, Silver Blaze, un caballo de cinco años con un historial de carreras impecable, es descendiente de Isonomi. Este caballo ha ganado numerosos premios para su dueño, el coronel Ross, y era el favorito para la Copa Wesax, con apuestas de 3 a 1 a su favor. Debido a su popularidad y éxito constante, muchas personas tienen un gran interés en que Silver Blaze no compita en la próxima carrera. Sherlock menciona la importancia de proteger al caballo debido a las altas apuestas a su favor y describe la rutina y medidas de seguridad en Kingspa Island, donde se encontraba el caballo. John Straker, el entrenador, es presentado como un hombre confiable con una larga trayectoria con el coronel Ross. Se detallan las medidas de seguridad en las cuadras, incluyendo la vigilancia nocturna por parte de uno de los tres empleados, mientras los otros dos dormían en el altillo. Straker vivía con su esposa en un chalé cercano, y la zona alrededor de las cuadras era escasamente habitada, con pocos chalés y una finca de entrenamiento cercana. Sherlock describe los eventos del lunes anterior a la catástrofe, los caballos fueron ejercitados y abrevados, y las cuadras cerradas a las 9 de la noche. Ned Hunter quedó de guardia, y la criada, Edith Baxter, le llevó la cena, cruzando el campo oscuro con una linterna. La criada se dirigía a las cuadras para llevar la cena a Ned Hunter cuando un hombre salió de la oscuridad y le pidió que se detuviera. Al iluminarlo con su linterna, vio que era un hombre de aspecto distinguido, vestido con un traje gris y una gorra de paño, además de polainas y un bastón. Lo que más impresionó a Edith fue su rostro pálido y su comportamiento nervioso, y calculó que tendría más de 30 años. El hombre le preguntó dónde se encontraba y comentó que casi había decidido dormir en el páramo antes de ver la luz de la linterna. Edith le informó que estaba cerca de las cuadras de entrenamiento de Kingspah Island. El hombre se mostró aliviado y mencionó que le habían dicho que un mozo dormía solo en las cuadras. Le preguntó si llevaba la cena para él y le ofreció dinero para comprar un vestido nuevo si entregaba un papel al mozo esa noche. Asustada por su actitud ansiosa, Edith se alejó rápidamente y llegó a la ventana de la cuadra, donde Hunter ya estaba sentado. Mientras le contaba lo sucedido, el desconocido apareció nuevamente. Pidió hablar con Hunter, mostrando un paquete de papel. Le ofreció dinero a cambio de información sobre los caballos Silver Blaze y Bayard, insinuando que Bayard podría superar a Silver Blaze en una carrera. Enfurecido, Hunter dedujo que el hombre era un espía de las carreras y corrió a soltar al perro para ahuyentarlo. Edith Baxter corrió hacia la casa, pero al voltear, vio al hombre apoyado en la ventana. Sin embargo, cuando Hunter salió con el perro, el desconocido ya había desaparecido. A pesar de buscar alrededor de los edificios, el mozo de cuadras no encontró rastro de él. Watson pregunta si Hunter había cerrado la puerta al salir y Holmes confirma que había preguntado ese detalle, especulando con que el caballo quizás había huido en ese momento, pero Hunter la cerró con llave y la ventana no era lo suficientemente grande como para que alguien pudiera pasar por ella. Hunter esperó a que regresaran los otros mozos de cuadra y luego envió un mensaje al entrenador, John Stryker, informándole de lo ocurrido. Aunque Stryker se alarmó, no comprendió completamente la gravedad de la situación. Más tarde, cuando su esposa se despertó a la una de la madrugada, vio que él se estaba vistiendo. Stryker le explicó que no podía dormir porque estaba preocupado por los caballos y quería revisar las cuadras. A pesar de las súplicas de su esposa debido a la lluvia, él se puso un impermeable y salió de la casa. A las siete de la mañana, la señora Stryker se dio cuenta de que su marido no había regresado. Se vistió rápidamente, llamó a la criada y fue a los establos, donde encontró a Hunter inconsciente en su sillón y el establo del caballo favorito vacío. Los otros dos mozos, que dormían profundamente en el altillo, no habían oído nada durante la noche. Hunter parecía estar bajo los efectos de un potente estupefaciente, por lo que lo dejaron descansar hasta que la droga perdiera efecto, mientras ellos y las mujeres buscaban a Stryker y al caballo. Aunque esperaban que el entrenador hubiera sacado al caballo para un entrenamiento temprano, al llegar a una colina cercana y ver los páramos, no encontraron rastro del caballo. En cambio, se encontraron con una escena que les hizo temer que había ocurrido una tragedia. A un cuarto de milla de las cuadras, encontraron el impermeable de John Stryker colgado sobre una mata de aliagas. Cerca de allí, en una depresión del páramo, se encontraba el cadáver de Stryker con la cabeza destrozada por un golpe y una herida limpia en el muslo, llena de sangre y hecha con un instrumento cortante. El hombre tenía en una mano un cuchillo ensangrentado y en la otra, una corbata de seda roja y negra que la criada identificó como la del hombre que había visitado los establos la noche anterior. Hunter, al recuperarse, confirmó que el desconocido era el dueño de la corbata y que había drogado su cena, dejándolo inconsciente. Por lo que se refiere al caballo desaparecido, se veía pruebas abundantes de que el animal estaba allí cuando tuvo lugar la pelea. Pero desde aquella mañana no se ha visto al caballo, y aunque se ha ofrecido una gran recompensa, nada se ha sabido del mismo hasta ahora. El análisis de la cena de Hunter reveló una cantidad significativa de opio en polvo, lo que explicaba su atontamiento. Los demás habitantes que comieron el mismo guiso no sufrieron efectos adversos. Estos son los hechos principales del caso, una vez eliminada las suposiciones concluye Sherlock ante su amigo. El inspector Gregory, a quien se le asignó el caso, es un funcionario muy competente y rápidamente identificó y arrestó al principal sospechoso, Fitzroy Simpson. Simpson, conocido en la región, provenía de una familia respetable y había dilapidado su fortuna en apuestas, viviendo ahora de apuestas discretas en los clubs deportivos de Londres. Su cuaderno de apuestas reveló que había apostado contra Silver Blaze, el caballo desaparecido, por una suma de 5.000 libras. Simpson admitió haber ido a Darmour para obtener información sobre los caballos de Kingspa Island y Desveru, el segundo favorito, entrenado en Cape Elton por Silas Brown. No negó su presencia la noche anterior en los establos, pero afirmó que solo buscaba información. Al mostrársele la corbata encontrada en la mano del entrenador asesinado, se puso pálido y no pudo explicar cómo llegó allí. Sus ropas húmedas indicaban que había estado al aire libre durante la tormenta, y su bastón, relleno de plomo, podía haber causado las heridas fatales a Straker. Sin embargo, Simpson no presentaba heridas, a pesar de que el cuchillo de Straker estaba ensangrentado, lo que sugería que uno de los atacantes debería tener una herida visible. Holmes expuso estos hechos con su claridad característica, esperando que Watson pudiera aportar alguna perspectiva adicional. Watson reconoció que, aunque conocía muchos de los hechos, no había comprendido completamente su interrelación hasta ese momento. Ante la hipótesis de Watson, Sherlock confiesa que consideró la posibilidad de que Straker se hubiera herido a sí mismo con su propio cuchillo durante los forcejeos convulsivos que suelen seguir a las heridas en el cerebro, una hipótesis que podría debilitar la acusación contra Fitzroy Simpson. Sin embargo, Holmes también explicó que cualquier teoría sobre lo sucedido enfrentaría serias objeciones. La policía sospechaba que Simpson había drogado al mozo de cuadras y, de algún modo, obtenido una llave duplicada para abrir la puerta del establo y sacar a Silver Blaze. Según esta teoría, Simpson habría puesto la brida al caballo y, mientras lo llevaba por los páramos, se encontró o fue alcanzado por el entrenador Straker. En la pelea resultante, Simpson habría matado a Straker con su bastón, sin recibir heridas a pesar de que el entrenador tenía un cuchillo ensangrentado. Luego, Simpson podría haber llevado al caballo a un escondite o el caballo podría haber escapado y vagar ahora por los páramos. Holmes afirmó que aunque esta teoría parecía improbable, las otras explicaciones lo eran aún más. Sin embargo, tenía la intención de poner a prueba esta teoría cuando llegara al lugar de los hechos, ya que hasta ese momento, no se podía avanzar mucho más en la investigación. Sherlock y Watson llegaron al atardecer, donde fueron recibidos en la estación por el coronel Ross y el inspector Gregory. Ross, un conocido sportman, y Gregory, un detective en ascenso, estaban ansiosos por resolver el caso. Ross expresó su satisfacción por la llegada de Holmes, destacando que Gregory había hecho todo lo posible, pero querían asegurarse de no dejar ninguna piedra sin mover en el intento de recuperar al caballo y vengar a Straker. Gregory informó que no habían hecho muchos avances significativos, pero sugirió que visitaran el lugar del crimen antes de que oscureciera. Se subieron a un coche y comenzaron su recorrido mientras Gregory relataba los hechos y su teoría, que coincidía con lo que el detective Holmes había anticipado. Gregory estaba convencido de que Fitzroy Simpson era el culpable, aunque reconoció que las pruebas eran circunstanciales y cualquier nuevo descubrimiento podría cambiar la situación. La teoría predominante era que Straker se había herido a sí mismo al caer. Las pruebas contra Simpson incluían su interés en la desaparición del caballo, la sospecha de haber narcotizado al mozo de cuadra, su presencia al aire libre durante la tormenta, el hecho de que estaba armado con un bastón pesado, y la corbata encontrada en manos del muerto. Gregory creía que tenían suficiente material para presentar el caso ante el jurado, aunque Holmes aún buscaba una confirmación más concluyente, pero el detective señaló que un defensor hábil podría destruir la teoría de la policía. Cuestionó el propósito de Simpson al sacar al caballo del establo si su intención era dañarlo, la falta de una llave duplicada, la procedencia del opio en polvo y el escondite del caballo en una región que Simpson no conocía bien. También mencionó la carta que Simpson quería que la criada entregara al mozo, la cual, según Simpson, era un billete de 10 libras, uno de los cuales se encontró en su billetera. Gregory admitió que Simpson no era totalmente ajeno a la región, pues se había hospedado dos veces en los alrededores. El opio probablemente lo trajo de Londres y la llave podría haber sido desechada después de su uso. Especuló que el caballo podría estar escondido en alguno de los antiguos pozos de mina del páramo. Un nuevo factor en el caso era la presencia de una cuadrilla de gitanos que acampó cerca del sitio del asesinato la noche del lunes y desapareció el martes. Gregory sugirió que Simpson podría haber planeado entregar el caballo a los gitanos. Estaban explorando el páramo en busca de ellos y revisando todas las cuadras y edificios aislados en un radio de 10 millas en los alrededores. Sherlock preguntó acerca de otras cuadras de entrenamiento cercanas. Gregory confirmó que las cuadras de Cape Elton, donde se entrenaba Desvereaux, el segundo favorito en las apuestas, estaban cerca. Silas Brown, el entrenador, tenía importantes apuestas en la prueba y no era amigo de Straker. Sin embargo, la policía no había encontrado nada que implicara a Brown o que relacionara a Simpson con los intereses de las cuadras de Cape Elton. Llegaron a un chalé de ladrillo rojo junto a la carretera. Detrás, había un largo edificio anexo, a lo lejos, se veían las cuadras de Cape Elton. Holmes permaneció absorto en sus pensamientos hasta que Watson lo tocó en el brazo, haciendo que se bajara del coche. Gregory sugirió ir directamente a la escena del crimen, pero Sherlock prefirió quedarse un momento más en el chalé para abordar algunas cuestiones de detalle. Straker había sido llevado allí y su cadáver estaba en el piso de arriba. Holmes preguntó por los objetos encontrados en los bolsillos de Straker al morir. Gregory los trajo y los dispuso sobre una mesa, una caja de cerillas, un cabo de vela de cebo, una pipa, una tabaquera, un reloj de plata con cadena de oro, un lapicero de aluminio, algunos papeles y un cuchillo de mango de marfil. El detective examinó el cuchillo, manchado de sangre, y observó que era muy especial, destinado a trabajos delicados. Watson confirmó que era un cuchillo para cataratas, para operaciones de ojo. Holmes consideró extraño que Straker llevara un cuchillo así en una expedición peligrosa, pero Gregory explicó que la viuda dijo que Straker lo tomó de la mesa de tocador al salir, posiblemente porque era lo mejor que encontró en ese momento. Revisan los demás objetos encontrados en los bolsillos de Straker, tres cuentas de vendedores de heno, una carta con instrucciones del coronel Ross, y una factura de un modista por 37 libras y 15 chelines, emitida por Madame Lesurier de Bond Street, a nombre de William Darbyshire. La señora Straker explicó que Darbyshire era un amigo de su marido y que a veces le enviaban cartas a su casa. Holmes comentó sobre el alto precio del vestido mencionado en la factura y decidió que ya no había nada más que ver allí, por lo que podían dirigirse al lugar del crimen. Cuando salían del cuarto, la señora Straker, con un rostro macilento y marcado por el reciente espanto, detuvo al inspector y preguntó si habían atrapado a los culpables. El inspector respondió que aún no, pero que Sherlock Holmes había venido de Londres para ayudar. El detective mencionó que creía haber conocido a la señora Straker en Playmouse durante una garden party, describiendo un vestido de seda color tórtola con guarniciones de pluma de avestruz que ella supuestamente llevaba, era el vestido que parecería haber comprado Straker en el recibo. La señora Straker negó haber usado tal vestido. Holmes se disculpó y salió de la casa con el inspector. Era evidente que sospechaba algo en relación a esa factura de modista en los bolsillos del difundo. Un corto paseo a través del páramo lo llevó a la hondonada donde fue hallado el cadáver de Straker. Los arbustos, de las que colgaba el impermeable, estaban justo al borde del hoyo. Holmes comentó que la noche del crimen no había viento, pero sí una fuerte lluvia, lo que indicaba que el impermeable no había sido arrastrado por el viento, sino colocado deliberadamente allí. El detective notó que el suelo estaba lleno de huellas, pero el inspector explicó que habían colocado una estera, un tejido o alfombra, y nadie había pisado fuera de ella. El inspector había traído una bota de Straker, un zapato de Fitzroy Simpson y una herradura vieja de Silver Blaze. Sherlock se mostró impresionado por la diligencia del inspector Gregory. Sherlock bajó a la hondonada, colocó la estera en el centro y comenzó a examinar minuciosamente el barro. Encontró una cerilla medio quemada y embarrada, que el inspector no había visto. Holmes explicó que la había buscado porque creía que era probable encontrar una. Comparó las huellas en el barro con las impresiones de la bota y el zapato, luego trepó al borde de la hondonada y examinó el terreno cercano. El inspector comentó que había examinado minuciosamente el suelo en cien yardas a la redonda y no había encontrado más huellas. Holmes, antes de que oscureciera, quería orientarse por los páramos para la búsqueda del día siguiente y decidió llevarse la herradura como amuleto de buena suerte. El coronel Ross, impaciente con el método meticuloso de el detective londinense, expresó su deseo de consultar al inspector sobre si deberían retirar a su caballo de la lista de inscripciones para la copa. Sherlock aconsejó firmemente dejar el nombre en la lista, y que si querían volver a la comisaría, que vayan no más. El coronel, aliviado, se retiró con el inspector, dejando a Holmes y Watson avanzar lentamente por el páramo, listos para continuar con su investigación. Continuaron ambos solo su camino despacio por el páramo mientras el sol se ocultaba tras los edificios de las cuadras de Capelton. Holmes propuso centrarse en encontrar al caballo Silver Blaze en lugar de resolver el asesinato de Straker. Según Sherlock, los caballos, por su naturaleza gregaria, tienden a regresar a lugares conocidos. Por lo tanto es muy poco probable que esté vagando solo por el bosque, sino que busque más de los suyos, su manada, o sea, otros caballos. Dado que el caballo no estaba en Kingspah Island en sus establos, debían buscarlo en Capelton, otro lugar con muchos caballos y establos. Holmes razonó que, si el caballo había escapado, debía haber cruzado una ondonada cercana, que probablemente estaría húmeda la noche del crimen y podría contener huellas. Tras avanzar rápidamente hacia la ondonada, encontraron las huellas del caballo. La herradura que el detective llevaba coincidía perfectamente con las marcas en el suelo. El detective destacó la importancia de la imaginación en la investigación, algo que el inspector Gregory carecía. Siguiendo las huellas, cruzaron un área pantanosa y luego un tramo de césped seco y duro, volviendo a encontrar las huellas del caballo cerca de Capelton. En este punto, las huellas del caballo estaban acompañadas por las de un hombre. De repente, las huellas cambiaron de dirección hacia Kingspah Island, pero luego las encontraron nuevamente volviendo hacia Capelton. Holmes y Watson siguieron esta nueva pista hasta la calzada asfaltada que conducía a las puertas exteriores de las cuadras de Capelton, confirmando que estaban en el camino correcto en su búsqueda del caballo. Siguieron las huellas hasta la calzada asfaltada que llevaba a las cuadras de Capelton, donde un mozo de cuadra les informó que podrían hablar con su jefe, Silas Brown, quien suele andar siempre levantado muy temprano, Sherlock piensa que alguien que se haya pasado bien temprano a la mañana podría haberse topado con estrella de plata. Justo entonces, apareció Brown, un hombre de aspecto rudo y violento. Holmes le susurró algo al oído que lo alteró profundamente, llevándolo a invitar al detective a hablar en privado. Después de unos 20 minutos, regresaron ambos, y el señor Brown mostraba signos de gran nerviosismo y sumisión, muy diferente a su actitud inicial. Prometió cumplir con las instrucciones de Holmes sin errores. A medida que se alejaban, Sherlock explicó a Watson que había convencido a Brown describiéndole con detalle sus movimientos y acciones, demostrando un conocimiento profundo que hizo que Brown creyera que había sido observado. Holmes había deducido que Brown había encontrado y ocultado el caballo Silver Blaze para favorecer a su propio caballo en una próxima carrera. A pesar de los registros realizados en las cuadras de Capelton, Sherlock estaba seguro de que Brown mantendría el caballo en perfectas condiciones para garantizar su propio bienestar. El detective decidió no revelar al coronel Ross que habían encontrado al caballo, ya que planeaba disfrutar de la situación debido a la actitud arrogante del coronel. Además, Holmes declaró que no tenían intención de resolver el asesinato de John Straker en ese momento y que regresarían a Londres esa misma noche. Esto dejó a Watson perplejo, ya que la investigación había comenzado con gran éxito. Holmes mantuvo silencio sobre el asunto hasta que llegaron a la casa del entrenador, donde el coronel Ross y el inspector Gregory los esperaban. Sherlock anunció que él y Watson regresarían a Londres esa noche. El coronel Ross mostró su decepción, creyendo que el detective había fallado en resolver el asesinato de Straker. Holmes, sin embargo, aseguró que el caballo participaría en la carrera del martes y pidió una fotografía de Straker. Sherlock salió brevemente para hablar con la servidumbre. A su regreso, el detective mostró interés en unas ovejas en el prado, preguntando al mozo de cuadra si habían sufrido algún daño recientemente. El mozo informó que tres ovejas se habían quedado mancas, lo cual era muy raro y complació a Sherlock. Al dirigirse hacia Tavistock, Holmes comentó la importancia de esta extraña epidemia entre las ovejas. El inspector Gregory, intrigado, preguntó si había algún otro detalle relevante, a lo que Holmes mencionó el curioso incidente del perro en la noche del crimen. Gregory señaló que no había pasado nada con el perro, que no hizo nada, a lo que el detective respondió que eso era precisamente lo curioso. ¿Por qué no hizo nada? Cuatro días después, Holmes y Watson viajaron a Winchester para asistir a la carrera de la Copa de Wessax. El coronel Ross, quien lo recibió fuera de la estación, estaba serio y distante, ya que no había visto a su caballo, Silver Blaze. Sherlock le preguntó si sería capaz de reconocerlo, lo que irritó al coronel, quien respondió que cualquier niño podría identificar al caballo por su distintiva mancha blanca en la frente y su pata delantera jaspeada. El coronel también mencionó que las apuestas habían cambiado drásticamente, lo que sugería que alguien sabía algo. Al llegar al campo de carreras, verificaron las inscripciones en el programa y vieron que Silver Blaze estaba inscrito. El coronel, sorprendido por no ver a su caballo entre los que habían pasado, se dio cuenta de que Silver Blaze debía ser el caballo vallo que había cruzado ante ellos, sin la mancha blanca. Holmes observó al caballo con sus gemelos y, a medida que la carrera avanzaba, vio que Silver Blaze, ahora sin la mancha blanca, lideraba la carrera y ganó por varios cuerpos de ventaja. El coronel, confuso pero aliviado por la victoria, pidió a Sherlock que desvelara el misterio detrás de lo ocurrido. Holmes explicó que bastaba con lavar la cara y la pata del caballo con alcohol vínico para revelar que era el mismo Silver Blaze. El coronel, sorprendido y aliviado, agradeció al detective por recuperar al caballo y pidió ayuda para capturar al asesino de John Straker. Holmes respondió que ya lo había atrapado, sorprendiendo al coronel al revelar que el culpable era el propio caballo. Explicó que el caballo actuó en defensa propia, y que Straker no merecía la confianza del coronel. Holmes prometió una explicación más detallada después de la próxima carrera, y se fue a apostar. Por la noche Holmes luego explica los detalles del caso paso a paso para satisfacción del coronel, Watson y el inspector Gregory, y pone al descubierto que villanos hay que desenmascarar. Holmes explicó que entendió el significado del silencio del perro. El perro no había ladrado cuando alguien había entrado en las cuadras y se había llevado un caballo, lo que indicaba que el visitante nocturno era alguien conocido. Holmes dedujo que John Straker había sacado a Silver Blaze en plena noche con una finalidad turbia, ya que había drogado al mozo de cuadras. El detective consideró que Straker podía haber planeado sabotear al caballo para ganar dinero apostando en su contra. Había llevado consigo un cuchillo quirúrgico, diseñado para operaciones delicadas, y Holmes concluyó que Straker quería hacer una incisión subcutánea en los tendones del caballo para causarle una leve cojera sin dejar rastro. Esta operación debía hacerse al aire libre para evitar que el caballo, al sentir el filo del cuchillo, despertara a los mozos de cuadras. El coronel Ross, indignado, comprendió finalmente que Straker necesitaba la vela para realizar la operación y encendió una cerilla para iluminar su tarea. Sherlock concluyó que al revisar los bolsillos de Straker descubrió tanto el método como los motivos del crimen. Holmes explicó al coronel que nadie suele llevar facturas de otras personas, lo que le llevó a deducir que John Straker llevaba una doble vida y sostenía una segunda casa. La factura de un costoso vestido indicó que Straker mantenía a un amante con gustos caros, algo imposible de costear con su salario. Holmes interrogó discretamente a la señora Straker sobre el vestido, confirmando que ella nunca lo había tenido y obteniendo la dirección de la modista. Ya en Londres, Sherlock visitó a la modista con una fotografía de Straker, confirmando que éste usaba el alias Darbyshire y tenía un amante costosa. Esto aclaró todo, Straker había sacado el caballo a una hondonada para realizar una operación sin ser visto. Simpson había perdido una corbata, que Straker recogió, posiblemente para atar al caballo. Al encender la luz, el caballo se asustó y golpeó a Straker en la frente, matándolo. Straker, ya sin su impermeable, cayó sobre su propio cuchillo. Holmes también dedujo que Straker habría practicado la delicada incisión en los tendones en animales antes, y su pregunta sobre las ovejas confirmó que había estado ensayando en ellas, por eso había varias ovejas que cojeaban. Finalmente, Holmes concluyó que Straker, agobiado por las deudas debido a su amante, había planeado sabotear al caballo para ganar dinero de las apuestas. El coronel Ross aún tenía una pregunta para Holmes, ¿dónde estaba el caballo? Holmes explicó que el caballo se había escapado y que uno de los vecinos, Silas Brown, lo había cuidado. Sugirió que, en este caso, se debería conceder una amnistía al vecino. Luego mencionó que estaban cerca de la estación Victoria y ofreció al coronel la oportunidad de acompañarlos a sus habitaciones para obtener más detalles si lo deseaba. Acá termina el relato, cabe que el mencionar mismo ha sido adaptada en algunas pocas ocasiones. Silver Blaze, de 1923, es uno de los cortos de la saga de 1921 Silver Blaze, película de 1937, que cierra la saga iniciada en 1931 Silver Blaze, película de 1977 Fue adaptado en un episodio de la serie de 1984 en la cuarta temporada, El retorno de Sherlock Holmes Estrella de Plata, episodio de Sherlock Holmes en el siglo XXI En Elementary la resolución final del caso fue adaptado en el episodio, Anan Nacharal Arrangement El relato en sí fue adaptado libremente en el episodio, The Marcianis